Buenas noches, observen en la imagen de satélite el frente frío que se mantiene casi estacionario sobre el estrecho de la Florida. No nos va a afeitar, sin embargo, los nublados pueden llegar en el flujo del nordeste hacia zonas de la costa norte, principalmente durante la madrugada y la mañana, y por la tarde se incrementará los nublados hacia zonas de la costa norte occidental con algunos chubascos y lluvias. Observen hoy en esta imagen de satélite los nublados que se mantienen restringidos principalmente hacia zonas del interior y sur de gran parte de nuestro archipiélago. Sin embargo, en la provincia de Artemisa y también en Pirat del Río hay numerosa actividad de chubascos y lluvias debido a un flujo húmedo que se mantiene influyendo en los niveles bajos de la tropósfera. Y por eso se pronostica para mañana un amanecer con cielos parcialmente nublados en la parte occidental con poca nubosidad en el resto del país. También puede estar parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con solos aislados, chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente hacia zonas del interior y sur. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados celsius. Pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y superiores en localidades costeras y de la región oriental. El día será cálido con temperaturas máximas entre 31 y 33 grados celsius. Llegará a 34 y 35 grados celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos soplarán del nordeste al este en la región oriental con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Soplarán del este al sudeste en el centro y el occidente del país con igual velocidad. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de nuestros litorales. Para los próximos tres días se pronostica la llegada de un frente frío el viernes 25 al occidente de nuestro país. Todavía está un poco lejos pero se incrementará los nublados y las lluvias en gran parte de nuestro territorio y las temperaturas extremas se mantendrán días cálidos y madrugadas también frescas hacia zonas del interior en gran parte del país. Las máximas hasta 34 grados celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.